Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto. Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que como saben son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Este gobierno de coalición pone al Estado cerca de las familias, cerca de las mujeres, ayudando a resolver problemas, ayudando a garantizar derechos y, por tanto, ayudando a que todas las mujeres sepan que con este gobierno de coalición sus proyectos de vida van a poder desarrollarlos con la ayuda de todas las instituciones que estamos ahí precisamente para eso, para facilitarle la vida a las mujeres, para facilitarle la vida a las familias y para garantizar que pueden desarrollar sus proyectos de vida con la plena garantía de todos los derechos. Por supuesto, creo que también es obligados como gobierno al movimiento feministas que saben que es el artífice de los grandes avances feministas a nivel institucional en nuestro país. El movimiento feminista en nuestro país desde hace décadas ha peleado todos y cada uno de los avances en materia de derechos de las mujeres y, particularmente, los derechos sexuales y reproductivos. Nadie como el movimiento feministas ha entendido que los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, es una puerta fundamental de acceso a la garantía de los derechos de las mujeres y de nuestro derecho a una ciudadanía plena. Y, por tanto, creo que es obligado que como gobierno agradezcamos al movimiento feminista todo ese trabajo que ha desarrollado en las calles, en las asociaciones, salvando vidas en nuestro país y que hace posible que hoy traigamos a Consejo de Ministros una ley como esta. Y quiero recordar también que el movimiento feminista en España no solamente ha sido el protagonista de los principales conquistas de derechos de las mujeres, sino que, particularmente, en lo que tiene que ver con el derecho al aborto, no solamente promovió la conquista de una ley tan importante como la Ley 2.010, que es la que hoy modificamos, sino que cuando hubo una amenaza por parte de un gobierno de derechas de retroceder seriamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el movimiento feminista con ese tren de la libertad del año 2014, que es un precursor indudable de esta ola de feminismo que estamos viviendo en nuestro país, fue capaz de frenar ese retroceso de derechos y llegó a tumbar a un ministro, al ministro Gallardón, que era el protagonista, el impulsor de esa reforma. Esta es una norma que amplía derechos, por una parte, acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obstáculos que, de forma efectiva, se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país y, además, reconoce nuevos derechos sexuales, nuevos derechos menstruales, nuevos derechos reproductivos para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país, es decir, para el presente, para que las mujeres tengan más facilidad para desarrollar su vida y, también, mirando al futuro, para que todas las familias y, particularmente, todas las madres y abuelas sepan que sus hijas y sus nietas van a vivir y van a crecer en una sociedad y en un país con más derechos y convencidas, también, de que es desde lo público desde donde debemos atender a todas las necesidades para avanzar hacia una sociedad mejor. Damos, por tanto, un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres y asumimos desde las instituciones la responsabilidad de dejar atrás tabúes, estigmas, culpas respecto a los cuerpos de las mujeres y, también, para que las maternidades sean más libres, sean decididas, sean respetadas y cuenten por parte de las instituciones con el mejor acompañamiento. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la ley 2.010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa ley 2.010 y quiero, también, en un día como hoy, reconocer el trabajo de una ministra muy injustamente tratada por nuestro país, como es la ministra Aido, la ministra Viviana Aido, y reconocer su valentía y su inteligencia, junto al presidente Zapatero, en un momento muy difícil para reconocer y construir un consenso muy amplio que permitió sacar adelante esa ley 2.010, que hoy ampliamos, mejoramos, pero que, sin duda, como les digo, somos muy conscientes de que podemos hacer esta ampliación de derechos gracias a los pilares sólidos que se construyeron en ese momento. Así que, creo que, en nombre de todo el Gobierno, no mi reconocimiento a la ministra Viviana Aido, la primera ministra de Igualdad de la historia de nuestra democracia. ¿Cuáles son las medidas concretas de esta nueva ley del aborto? En primer lugar, la educación sexual y la salud sexual formarán parte de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, a lo largo de toda la vida. Planteamos que la educación sexual, que es un derecho de los niños, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes y de los jóvenes, ha de ser obligatoria en todas las etapas educativas, desde la primera infancia, y tiene que servir para conocer mejor nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y libres de violencias, para poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones afectivas, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual y de género, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos, y que la anticoncepción no es solo una responsabilidad de las mujeres, que también es una responsabilidad de los hombres, para combatir las violencias machistas o prácticas que saben que están aumentando, como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual y para hablar también de nuestra salud menstrual. El aprendizaje sobre nuestra sexualidad se da. No estamos decidiendo entre aprender o no aprender sobre nuestra sexualidad. Estamos decidiendo si queremos que los primeros aprendizajes sobre la sexualidad de nuestros hijos e hijas sean a través del acceso temprano. Saben que la edad en nuestro país de acceso a pornografía violenta está en ocho años. Si queremos que nuestros hijos e hijas empiecen a aprender sobre su sexualidad a través de mecanismos que no cuentan con especialización y que son, por ejemplo, el acceso a pornografía violenta. O si queremos que desde las instituciones acompañemos esos aprendizajes para garantizar que nuestros niños y niñas aprenden a conocer sus cuerpos y aprenden a tener, como les digo, relaciones basadas en los buenos tratos, en el consentimiento, el uso de los anticonceptivos, de los métodos barrera y, por tanto, vidas también libres de violencias. Atenderemos también, en el ámbito de la educación no formal, a la formación a lo largo de toda la vida. No nos olvidamos de las mujeres mayores de 45 años. Prestaremos atención también al climaterio, a todos los procesos que las mujeres y nuestros cuerpos vivimos desde nuestra diversidad a lo largo de toda la vida y crearemos servicios públicos de asistencia y de atención integral especializada en materia de derechos sexuales y reproductivos, también una línea de atención telefónica para facilitar a la ciudadanía y, particularmente, a las mujeres, el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos y a los derechos que les corresponden. En segundo lugar, en materia de anticoncepción, distribuiremos de manera gratuita métodos anticonceptivos barrera en institutos, en centros penitenciarios, en centros de servicios sociales, ampliaremos la financiación pública de métodos anticonceptivos, priorizando aquellos de última generación y promoveremos el desarrollo, la investigación, la financiación de la anticoncepción masculina con la lógica que les decía de la corresponsabilidad de que la anticoncepción no sea una responsabilidad exclusiva de las mujeres y sea también, por tanto, asumida por los hombres. En tercer lugar, ampliación del derecho al aborto para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres que así lo deseen a la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir sobre sus cuerpos, por tanto, también sobre sus proyectos de vida y sobre su maternidad. Eliminamos el consentimiento paterno. Por supuesto, la gran mayoría de jóvenes, de mujeres de 16 y 17 años, mujeres con discapacidad, confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Lo que el Estado les garantiza es que la decisión será suya. No exigiremos tampoco los tres días de reflexión ni la obligatoriedad de recibir ese sobre que ahora obligamos a las mujeres a recibir. Por tanto, lanzamos un mensaje contundente y es que las mujeres pueden pensar y pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado respeta la decisión de las mujeres en el momento que la toman y no duda de la decisión de las mujeres cuando esa decisión está tomada. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán, por supuesto, hacerlo en un centro público, en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio. De esa forma garantizamos que no tengan que desplazarse, como ocurre ahora en muchas comunidades autónomas, cientos de kilómetros para practicar una interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, la red pública será la red de referencia para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Quiero aquí también hacer un reconocimiento especial a las clínicas privadas que durante décadas han sostenido la garantía del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y que, igual que las mujeres que han acudido a esas clínicas, también las profesionales sanitarias que trabajan en ellas han tenido que soportar el acoso injustificado, la vulneración de sus derechos más fundamentales en las puertas y a la entrada de esas clínicas. Como les decía, regularemos también la objeción de conciencia. Siempre habrá profesionales sanitarios disponibles para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. De esta forma, lo que hacemos es hacer compatible el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia que tiene garantizado todo el personal sanitario con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres. Las mujeres tendrán también derecho a una incapacidad temporal para recuperarse de esas intervenciones, de las intervenciones derivadas de la interrupción voluntaria del embarazo y contarán con los cuidados necesarios en ese momento. Y las mujeres que lo necesiten también podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en sus centros de salud o en esos centros públicos de atención especializada a los derechos sexuales y reproductivos de los que antes les hablaba. Y la píldora tendrá que estar disponible en todas las farmacias. En cuarto lugar, acompañamiento durante el embarazo y el parto. Esta ley también reconoce y amplía derechos para las mujeres que deciden ser madres para acompañar ese proceso de elección y de vivencia de la maternidad de una forma respetada. Las mujeres, en concreto, que decidan ser madres podrán tener acceso a un permiso preparto desde la semana 39, que no resta tiempo del posterior permiso de maternidad. Habrá un mayor acompañamiento en el embarazo y también una apuesta decidida por la promoción de las buenas prácticas ginecobstétricas y de parto respetado. Y, en concreto, pondremos en marcha un protocolo común de actuaciones para que las directrices internacionales y también estatales para garantizar un parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país. En quinto lugar, respecto a la salud menstrual, el mensaje es muy claro. La regla va a dejar de ser un tabú. Por primera vez reconocemos desde las políticas públicas, desde las instituciones, el derecho a la salud menstrual como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres. Es la primera vez que esto se hace en una ley española. Ahora regulamos por primera vez, y es, seremos, somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Todas aquellas mujeres que lo necesiten podrán hacer uso de esta incapacidad temporal para reglas, menstruaciones con dolores incapacitantes. Y, como les digo, somos el primer país en Europa que reconoce la salud menstrual como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en una ley. Dispensaremos también de forma gratuita productos vinculados a la higiene y a la gestión menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales para combatir la pobreza menstrual. En sexto lugar, reconocemos violencias específicamente reproductivas. En primer lugar, la explotación reproductiva, que pasará a ser considerada como una forma de violencia contra las mujeres, y también violencias recogidas, como bien saben, en el Convenio de Estambul que entran dentro del marco de lo específicamente reproductivo o sexual, como el aborto forzado, el embarazo forzado, la esterilización forzosa o la anticoncepción forzosa. Creo, y con esta reflexión termino, que nadie duda en nuestro país de que prohibir o limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, nunca ha servido para reducirlo. Solamente ha servido para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables. Hoy lanzamos, por tanto, también un mensaje internacional de apoyo a todas las mujeres que están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, y es aborto libre, seguro, gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. También de reconocimiento a las mujeres chilenas, a las mujeres argentinas, a las mujeres colombianas que están avanzando en la conquista de más derechos sexuales y reproductivos, y en concreto del derecho al aborto, y un mensaje de apoyo a los movimientos feministas en Estados Unidos, en Polonia, en todos esos países que están amenazando o llevando a la práctica retrocesos graves en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que cuentan, como saben, con movimientos feministas en esos países que están dando la batalla para recuperarlos y para ampliarlos. Por tanto, más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y reproductivos para vivir mejor, y como les decía al inicio, agradecer no solamente al conjunto del Gobierno por el apoyo para sacar adelante esta ley, particularmente al presidente del Gobierno. Esta es una ley que habla de lo que es este Gobierno de coalición, y fundamentalmente gracias al movimiento feminista, las decenas de asociaciones, entidades feministas, entidades profesionales, que desde hace más de un año han colaborado con el Ministerio de Igualdad para poder redactar esta ley, porque somos muy conscientes de que sin el movimiento feminista, desde luego, esta ley no estaría aquí.